¿Qué es el proyecto de banda ancha? Y que también se interesa por un proyecto amplio nacional Había un dirigente de puntos de cultura Que es un programa del Ministerio de Cultura Bajo mi gestión empezó Y que utiliza tecnologías numéricas digitales para varios propósitos Yo, que soy un entusiasta y también he sido como ministro Un propagador de estas ideas y todo Y había un tecnólogo propio Un profesor, hombre de academia Que se dedica a construcción de procesos tecnológicos alternativos Discutimos la posibilidad que se envisa ahora De tenernos en Brasil un plan nacional de banda ancha Que sería propuesto por el gobierno Con la participación, por supuesto, de muchos agentes de varias partes De la sociedad civil, del mundo industrial, empresarial Yo creo que la existencia de software libre Y de todo un conjunto de instrumentales Que tengan esta naturaleza libre Yo creo que esto es naturalmente un desarrollo de las tecnologías De cómo las tecnologías digitales son más y más barateadas Y son más y más democratizantes Porque posibilitan usos, utilización con calidad Con alta calidad De medios que están cada vez más disponibles A grupos humanos Grandes, vastos grupos humanos en todas las partes Entonces yo creo que la liberación Para usar la palabra En términos de libre En términos de barato De custo cero prácticamente Y de acceso mil amplio Es una tendencia natural de la tecnología No hay cómo evitarlo Los modelos antiguos De negocios Y de utilización Los modelos Quieren protegerse De esta contaminación Fuerte de la libertad Del sentido libre Económico y político De las nuevas tecnologías Pero es imposible Porque No se puede No se puede No se puede No se puede Dar a un chico Una chica Un teléfono Una de estas maquinitas Una de esas pequeñas máquinas Que pueden Tantas cosas Y decirles a ellos Que no pueden No se puede No se puede Es anti Antilógico 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 Muy interesante Porque están en esta línea De ampliación De escala De escopo No Acá Tenemos Gente que viene Por la tecnología Propriamente Freaks De la De la tecnología De De las mecánicas De las matemáticas De la funcionalidad Y etcétera Otros que vienen Por los aplicativos Todo lo que se puede Hacer con todo eso En términos de De cultura En términos de Conocimiento En términos de Información En términos de Tránsito afectivo De afectividad Y tantos otros Que vienen Por las discusiones Políticas Que implica Todo eso En cuestiones Cómo implica Todo eso En dimensiones Propriamente Políticas Que van Que van Que van Como se dice Desembocar En Cuestiones De leyes En cuestiones De regulación En cuestiones De Permisión No permisión Autorización No autorización Si No Puede No puede Interdición No interdición Todo eso Libertad Restricción Todas las Entonces acá Acá Se pasa Muchas Muchas Cosas Acá Pasa Muchas Cosas Muchas Discusiones Muchas Muchas interacciones Interactividad ¿Y un mensaje Final para los Campuceros? No Manténganse Juntos Muchas gracias Obrigado Obrigado ¡Gracias!